Además, profesor universitario, dirigente político, además, por muchos años. Y bueno, ¿quién mejor que usted para analizar este contexto político? Y lo hablábamos fuera de cámara. Lo que ha ocasionado y las consecuencias que ha traído la juramentación de estos cuatro gobernadores representantes de Acción Democrática ante la Asamblea Nacional Constituyente. La visión de Claudio Fermín con respecto a este tema. Ayer hubo distintos pronunciamientos. Voluntad Popular ya asomó que no participaría en otras elecciones futuras, que en Puerta estarían en teoría las elecciones municipales. Y Enrique Capriles, por su parte, fustigó a Acción Democrática asegurando que mientras Henry Ramos permanezca en esta alianza, él simplemente se separa. Muy buenos días y gracias por recibirme. Debo decir que me siento afortunado de haber estado invitado el día de hoy en medio de esta polémica. Y digo afortunado porque yo percibo que el debate político de esta coyuntura se encuentra completamente extraviado. Está fuera de foco. Y aunque es un atrevimiento decirlo así al rompe, yo creo que es mi responsabilidad llamar la atención sobre algunas cosas. Primero, el 15 de octubre, quienes viven en Maracaibo, quienes viven en Boconó, quienes viven en Cumaná, quienes viven en Puerto la Cruz, en Ciudad Bolívar, en todas las poblaciones, con excepción de nosotros los caraqueños, tuvieron una oportunidad excepcional, cual era la de salir de malos gobiernos regionales, de gobiernos regionales corrompidos, de gobiernos regionales ineficientes, de gobiernos regionales que son una réplica, un espejo de los abusos de poder que se han venido cometiendo a nivel nacional. Esa fue una oportunidad extraordinaria. Y hubo un debate al principio en el cual muchas personas eran partidarias de ir a esas elecciones para poder salir de esos malos gobernantes. Hay que vivir en los pueblos, hay que vivir en los municipios, en cada uno de los estados para entender la necesidad de salir de los malos gobiernos regionales. Y hubo gente que no quiso ir. Y después de ese debate, muchos compañeros de oposición fueron, que por cierto, estos candidatos que Acción Democrática postuló, Ramón Guevara, Barreto Cira, Alfredo Díaz y Leidy Gómez, ellos fueron candidatos de Acción Democrática para las primarias, pero ellos no fueron los candidatos de Acción Democrática solamente. Ellos fueron los candidatos de Acción Democrática, de Primera Justicia, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de los independientes, de muchos exchavistas y por eso ganaron, porque lograron convocar a las comunidades. Y esta gente, Guanipa también y Andrés también, que está luchando su triunfo frente a tanto atropello y tanto fraude, ellos hicieron algo insólito, algo increíble. Mira, contra la promoción del abstencionismo, que se revestía además de toda una condición ética, gente que se negaba a aceptar atropellos que estaban frustrados y con sobradas razones, frente a esa ola abstencionista, contra los abusos del gobierno, contra la incertidumbre y el intervencionismo calculado del Consejo Electoral, con carencia de recursos, con inmensos sacrificios, resulta que estos ganaron las elecciones. Leidy, Barreto, Alfredo, y también, por supuesto, Andrés, en este caso que no lo puedo omitir porque está protestando, Juanipa, Ramón en Mérida, ellos ganaron las elecciones. Es decir, nosotros, mire, yo esa noche del 15 de octubre, yo me sentí desconcertado cuando escuché aquellos resultados de aquella derrota estruendosa. Entonces, frente a aquella desolación de aquella derrota, estas personas, estas seis personas, Andrés incluido, que nos brindan a nosotros una bocanada de aire fresco, una esperanza. Estos son nuestros héroes. Mientras unos no querían participar en las regionales, ellos dijeron que había que participar. Mientras unos no buscaron votos, ellos lo buscaron. Sortearon todas las dificultades, ganaron. Y ahora hay toda una madeja de intereses que pretende presentarlos como villanos. Si más bien deberían estar recibiendo el reconocimiento del país, el apoyo para que puedan salir adelante, y entonces hay un linchamiento contra ellos. Yo protesto eso. Lo protesto fuertemente. Precisamente, profesor, y Laidy Gómez lo decía ayer, que habían sido fustigados de manera desproporcionada, fue el término que usó en redes sociales y en muchos medios de comunicación, por haber firmado ella en particular cuando era diputada un rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay gente que dice que ya se arrodilló, hay gente que dice que le está aplaudiendo el fracaso, en este caso, al gobierno nacional. ¿Cómo se puede leer entonces que ellos hayan ido a la Asamblea Nacional Constituyente? Usted ya decía que era una manera de defender espacios y de valentía, de quizás pisar el terreno del enemigo. Suena feo, pero para usar una palabra que la gente entienda. Entonces, a Guanipa, en el caso del Estado Zulia, al no juramentarse ante la Constituyente, le falta valentía, le falta coraje. Bueno, Guanipa ha sido uno de esos héroes nuestros y él ha obtenido una extraordinaria victoria en nombre del pueblo zuliano, igual que lo obtuvieron los demás. Y ojalá tengamos, nos quedan unos minutos para analizar la suerte del Estado Zulia. Pero todo esto es un extravío, porque cuando se protesta que hayan ido a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, yo quiero recordar o puntualizar, mejor dicho, algunas cosas. Muchos venezolanos, al menos yo me encuentro entre esos millones de venezolanos, hemos protestado la manera inconstitucional como esa Asamblea Constituyente se convocó. Nicolás Maduro usurpó una función que él no tiene. Él no tiene entidad, ni tenía entidad, para convocar la Asamblea Constituyente. Él tenía entidad para proponerla, es decir, para tomar la iniciativa, pero no para convocarla, y en un acto de usurpación la convocó, convalidado luego por el Tribunal Supremo de Justicia. Pues bien, esa Asamblea Nacional Constituyente fue inconstitucional en su convocatoria, fue inconstitucional en las bases, en las bases de la constituyente, porque se lapidó aquello de cada persona un voto, y entonces vinieron con el cuento de cada municipio un voto, ya sabemos las razones, toda una treta para evadir el voto urbano en el que el descontento se concentra. Pues bien, esa Asamblea Nacional Constituyente tiene un origen tan inconstitucional como el de Nicolás Maduro. El artículo 229 de nuestra constitución establece claramente, no da lugar a interpretación alguna, establece taxativamente que quien esté de vicepresidente ejecutivo, para el momento de postularse a la presidencia de Venezuela, o en el transcurso entre el momento de postularse y la elección, si alguien está de vicepresidente ejecutivo, ¿cuál era el caso de Nicolás Maduro? No puede ser elegido presidente, violaron la constitución. Ahora, Nicolás Maduro tiene un origen inconstitucional, pero yo he visto a los mismos dirigentes que están linchando a estos gobernadores, yo los he visto reunidos con Maduro, y yo los he visto reunidos y negociando, al menos lo que leo en la prensa, en República Dominicana y en otros sitios con los representantes de Maduro, y los he visto recibirlos en la Asamblea Nacional. Entonces, una cosa es el origen inconstitucional, tanto de la constituyente como de Nicolás Maduro, que nosotros estamos, por supuesto, en desacuerdo con eso, pero de eso se trata este gobierno autoritario, de eso se trata de luchar contra el autoritarismo, de luchar contra una dictadura disfrazada, ellos ponen unas reglas y son arbitrarios. Ahora, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos hasta que pongan las normas de equidad y de justicia, es una cosa cándida. Precisamente, quiero que conversemos, porque tengo que hacer una pausa al regreso de este tema, qué hacer y cómo hacerle entender a la gente que ir a la Asamblea Nacional Constituyente y juramentarse, en este caso, que fue uno de los argumentos de los gobernadores ayer, no necesariamente tiene que ver con su reconocimiento. Vamos a conversar con Claudio Fermín, al regreso también en este otro segmento, sociólogo y profesor universitario, arroba primera página las preguntas que le quiera hacer para compartirlas con él. Ya venimos.